¡Suscríbete! de los proyectos que se impulsan desde la Universidad Nacional de Río Cuarto a través de las distintas unidades de gestión. Hoy vamos a estar hablando de la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios, quien es la encargada de garantizar las condiciones de infraestructura, de servicios como su nombre lo indica, para que la universidad permanezca en funcionamiento. Es por eso que estamos en compañía de Juan Carlos Amati, Secretario de Coordinación Técnica y Servicios, como lo decíamos anteriormente. Muy buenas tardes, gracias por venir. Muy buenas tardes, gracias. Hoy nos toca hablar en esta entrevista en el contexto de un año 2018 que ha sido difícil para la educación pública, incluso para mantener las obras públicas y las cuestiones de infraestructura en las universidades nacionales por los ajustes presupuestarios. Claro, sí. ¿Cómo se ha manejado la Universidad de Río Cuarto en este sentido? Y se inició complicado el año, ¿por qué? Porque teníamos el proyecto principal que era el de las aulas y que tenía un presupuesto de 34 millones de pesos y que para nosotros nos iba a permitir mejorar la disponibilidad de espacios para el dictado de clases, principalmente en los horarios picos, que son los áreas que más afluencia de alumnos tenemos. 16 aulas eran... Están contempladas. Están contempladas. Claro, en donde se desarrollaban aulas con distinto tamaño de acuerdo a las necesidades planteadas por principalmente la coordinación de aulas y horarios. Nosotros tenemos alrededor de 65 aulas en funcionamiento de uso común, después a eso hay que agregarle los laboratorios y las aulas que tienen las facultades asignadas para otras actividades como pueden ser posgrado y demás. En total tenemos unos 77.000 metros cuadrados de superficie cubierta. Estas aulas eran unos 1.800 metros que podían permitir tener una disponibilidad de espacio mejor. Pero bueno, lamentablemente se anuló la asignación presupuestaria y en ningún momento nos tuvimos una comunicación de que ya la obra está totalmente eliminada de los planes, pero bueno, pasó un montón de tiempo después que la apertura de sobres fue en septiembre del año 2017 y si uno analiza es muy difícil poder retomar un proceso de selección y poder asignar esa obra a la empresa que en su momento había ganado la obra. Y aparte los costos actuales serían aproximadamente mucho más importantes, casi no el doble, pero serían alrededor de 60 millones de pesos. Incluso la movilidad también que ha tenido el dólar influye mucho en las licitaciones, en todos los procedimientos administrativos que se llevan a cabo para ejecutar estos proyectos. Sí, sí, por supuesto. Nosotros en el comienzo del año estábamos con un problema que no nos asignaba, no nos transferían los fondos de funcionamiento. Por otro lado, los problemas que teníamos en el incremento de los insumos, como ser la luz, insumo para la universidad, bueno, los servicios son insumos. La luz, el año pasado gastamos alrededor de 8 millones de pesos, para los 12 meses de este año vamos a gastar alrededor de entre 14 y 16 millones. Entonces, es un aumento importante en lo que refiere al presupuesto de la universidad y, bueno, eso influye también en la posibilidad de poner fondos para las otras actividades. Bueno, entonces se planteó una estrategia de poder agarrar y mantener la posibilidad de hacer cosas pequeñas, pero que en principio mejoran o van a permitir mejorar el funcionamiento de determinadas áreas. Fue así que se llevó adelante un proceso de licitación para poder modificar todo lo que es registro de alumnos y decanato de la Facultad de Agronomía Veterinaria. Es una de las facultades que más alumnos tiene. Y todo el edificio es de la época de los años 80. Claro, una de las más antiguas también. Si uno analiza la distribución que tiene, hay mucho espacio que está no muy bien aprovechado. Entonces, los techos son altos, es muy difícil calefaccionarlos. Entonces, la facultad planteó esa necesidad, se hizo un proyecto y tuvo un resultado. Había ganado una empresa, pero al momento de firmar el contrato, la empresa solicitaba un incremento del monto de la obra de alrededor de un 38%. Entonces, no se puede, desde el punto de vista administrativo, hacer todo un proceso que se dicte un acto resolutivo para contratar con una empresa por un monto y después, si bien hay una causa de la variación del precio del dólar y todo lo demás, pero es difícil justificar y difícil justificar encontrarle una explicación a la variación tan importante del precio. Entonces, bajo esa situación, se anuló la posibilidad de contratación con esta empresa y se hizo toda la gestión para que se convocara la segunda empresa que estaba dentro de las ofertas como la más beneficiosa. Bueno, por suerte esta empresa aceptó y ahora estaría por empezar la obra en enero. Bueno, se hicieron otras obras. Es una buena noticia. Claro, por lo menos en ese caso es importante poder hacerla, ¿por qué? Porque si no, el tiempo que pasa si estamos teniendo una inflación del 3 al 5% por mes, eso implica que, bueno, es dinero que perdemos si no lo podemos invertir. Se hicieron obras en baños, en baños en agronomía veterinaria, se hicieron un aula en ingeniería que correspondía con un proyecto antiguo que era del laboratorio de máquinas eléctricas en la zona del IPSEP. También se desarrollaron, se van a desarrollar una reforma en la Facultad de Humanas de la parte de secretaría, decanato, sala de consejo. Ese proceso fue un poco más lento porque siempre cualquier proceso que se inicia, cualquier proyecto que se inicia, tiene una etapa de elaboración y se busca que quien va a ser el usuario de ese proyecto tenga la posibilidad de trabajar en conjunto con los arquitectos para que se llegue a un proyecto que mínimamente cubra las expectativas de la gente. Secretario, más allá de estas obras públicas y de los proyectos que se puedan efectuar en la universidad y, por supuesto, también de la administración del presupuesto que se realice para ejecutar a cada uno de estos proyectos, ¿es necesario también una concientización de la comunidad universitaria al momento de utilizar los servicios, de cuidar cada uno de los espacios? Retoma un poco lo que nos comentaba de los gastos de luz que tiene la universidad. Sí, eso realmente es muy importante porque a veces nos pasan cosas dentro de la universidad que uno no le encuentra explicación. Cuando se rompe una mochila de un baño y no por uso, sino que por un descuido o por una mala acción, indudablemente que eso repercute negativamente en todo, porque por ahí pasa un montón de tiempo, a veces son los fines de semana donde la universidad está más sola. Y si bien tenemos un sistema de cámaras que podemos vigilar gran parte del campo y demás, hay veces que la gente no tiene conciencia en cuidar la universidad. Lo mismo pasa con la cuestión de la energía eléctrica. Nosotros a veces descuidamos esa cuestión de que nos vamos de un aula y quedan todas las luces prendidas. Desde hace varios años se trata no solamente de buscar soluciones técnicas, sino también yo creo que es muy importante trabajar con la gente para cambiar un poco la conciencia. Estábamos esperando que se terminaran algunas obras, como ser la que se terminó el año pasado, enfermería, geología. Después empezó la obra del desagüe de banda norte y esa obra, en cierta forma, ahora vemos una incidencia importante en la dinámica de la comunidad universitaria porque no permite utilizar una de las calles principales de acceso a la universidad. Pero indudablemente que estábamos esperando culminar todas estas cuestiones para empezar a ordenar internamente lo que es estacionamiento. Vamos a hablar de todas estas cuestiones, pero le voy a proponer que lo dejemos para el próximo bloque. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya seguimos hablando sobre las obras públicas que se están efectuando en el campus de la Universidad de Río Cuarto. Ya volvemos, quédense del otro lado. ¿Te imaginás en la universidad? Si te interesan las actividades del campo, como la producción de forrajes y la siembra, el monitoreo y la cosecha de los cultivos, el desarrollo forestal y la vinculación con los trabajadores rurales, la Facultad de Agronomía Veterinaria te ofrece la oportunidad de estudiar Ingeniería Agronómica. En esta carrera podrás encontrar espacios de enseñanza, aprendizaje y participación en matemática, química, genética, suelos, riego, economía rural, cultivos y medio ambiente. Elegí la universidad pública. Elegí la universidad pública. Segunda información. Elegí la universidad pública. Elegí la universidad pública. Un곳 de las prevenciones. Elegí la universidad pública. Elegí la universidad pública. Señor Tato, ¿es usted censor? Me siento censor, me sentí siempre porque creo que hacer crítica de cine es ya ejercer la censura. ¿Usted sabe que en tan poco tiempo lleva el récord mundial de prohibiciones? Exactamente, hemos prohibido ya 125 películas, estoy muy satisfecho de esa tarea higiénica y espero que si me dejan unos meses más voy a llegar a las 200 películas que son mi ideal prohibir en un año. Gracias por ver el video. Volvemos a este segundo bloque, decíamos anteriormente que este año ha sido difícil para las universidades públicas en cuanto a los ajustes presupuestarios, pero sin embargo la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios ha logrado concretar obras públicas en el campus, de eso estábamos hablando con el secretario que seguimos en compañía de él. Vamos a seguir hablando un poquito de la obra que se estuvo realizando en conjunto con la provincia, con el gobierno de la provincia de Córdoba en cuanto a los desagües que ha sido muy importante para Banda Norte y para el barrio de la universidad. Claro, sí, esta era una obra importante para poder mejorar toda la cuestión de cómo circula el agua de lluvia que cae en toda Banda Norte y que, bueno, años atrás había traído problemas de inundaciones. La provincia, por suerte, hizo la obra, se hizo prácticamente la mayor parte en el año 2017. Había quedado pendiente el alteo de la calle principal nuestra, se había sacado de la obra original por una cuestión de costos. Después, cuando la obra realmente se concretó, se pudo observar que el nivel de la calle nuestra estaba por debajo de la altura de la obra de regulación. Entonces, nosotros ya habíamos planteado, incluso llevamos a la provincia algunas fotos de una lluvia muy importante que hubo en el año 2016, que fue cuando retomamos el reclamo para ver si se concretaba la obra, y que realmente el agua superaba el nivel de la calle. Entonces, se hizo una ampliación y se está haciendo el alteo. También está el compromiso de terminar el paso vehicular, que es paralelo a la calle 1, que va a permitir conectar las residencias universitarias con el área de ingreso de la guardia principal en una forma más fluida. Y esperamos, bueno, que cuando se concrete esta obra, poder lograr, hemos visto, que la calle que está atrás del archivo, la que está atrás del pabellón 4, es una calle que se usa mucho, se estaciona mucha gente, y que posiblemente para nosotros sería muy importante sistematizarla con cordón cuneta y con pavimento para poder agarrar y mejorar la circulación interna. Entonces, ese es un proyecto que tenemos, esperamos poder concretarlo. Lo mismo que, mejor dicho, complementaría esta obra la posibilidad de accesos vehiculares a lo que es el edificio Campus, acá al frente, al anfiteatro San Martín. Uno si analiza cómo fue evolucionando el crecimiento en la universidad, siempre fue creciendo en base a un núcleo central y no con una buena planificación de cuestiones de accesibilidad. Entonces, bueno, la Secretaría de Trabajo estuvo trabajando con proyectos de la Secretaría nuestra y diseñaron un paso vehicular de emergencia que va a permitir conectar las dos calles principales que tenemos en este núcleo y de esa manera lograr que puedan entrar ambulancias o camiones de bomberos. Y otra obra que está pendiente con el gobierno de la provincia y que es muy esperada también es la del gas natural. ¿En qué situación se encuentra ese proyecto? Claro. Eso, en realidad, fue una obra que para nosotros era muy importante. ¿Por qué? Porque nos permitiría empezar a desarrollar el gas natural en la universidad. Hace varios años que estábamos buscando alternativas. Nosotros consumimos alrededor de 300.000 litros de gas licuado de petróleo, que es mucho más caro que el gas natural. Y bueno, tuvimos la suerte de que por lo menos la provincia se comprometiera a hacer, luego de haber hecho el gasoducto troncal hasta las higueras, se comprometiera en hacer un proyecto y la licitación de una planta reductora de presión en un terreno lindante o en terrenos de la universidad y que eso nos permitiría después podernos conectar. Bueno, estaba en proceso el proyecto y esperábamos que teníamos por ahí alguna esperanza que saliera la licitación antes de fin de año. Ya prácticamente estamos finalizando el año y todavía no pasó nada, pero bueno, esperamos que el año que viene eso se concrete. Otro de los aspectos fundamentales que se ha trabajado es el del fortalecimiento de las nuevas tecnologías dentro del campus universitario y de la conectividad. ¿Se han hecho obras al respecto en conjunto con otras organizaciones fuera de la universidad y también internamente con la Facultad de Ingeniería? Sí, también ahí ha tenido una intervención muy importante la Secretaría de Planeamiento que han visto que la educación moderna cada vez tiende a tener más medios y más tecnología. Entonces se planteó la necesidad de empezar a agregar en las aulas, principalmente en las aulas principales, con un proceso progresivo, medios tanto de sonido como de audiovisuales. Incluso hay un proyecto muy importante con la Facultad de Ingeniería para dotar a las aulas de un sistema que permita a alumnos o asistentes que tengan problemas de audición poder tener mejores posibilidades de poder entender lo que se está comunicando. y también la posibilidad de mejorar el tema de Internet y de la Wi-Fi de la universidad son proyectos que necesitan un tiempo para poder concretarse. Es difícil a veces, uno por ahí esperaría que las cosas se desarrollaran en una forma más rápida. Hay veces que uno no toma la verdadera dimensión de los tiempos. Normalmente un proceso de contratación, si tiene una licitación, lleva varios meses para poder concretarse porque no solamente hay tiempos que tiene el proceso en sí, como son los tiempos de la obra pública, sino que también hay tiempos de actos resolutivos, tiempos de impugnación. Y bueno, en esas cuestiones por ahí hay veces que se demora más de lo que uno esperaría. Pero bueno, esperamos concretar el tema este del nodo. Va a permitir tener mejor accesibilidad a la Internet. Esperamos después poder extenderlo a áreas como las residencias universitarias, las residencias docentes, en donde, bueno, normalmente, tanto en las estudiantiles como en las docentes, hay chicos que necesitan hoy de tener Internet, no solamente para una cuestión educativa, sino que también de comunicación. De recreación. Y eso es muy importante. Bueno, vamos a hacer la última pausa. Hacemos un minuto de descanso y volvemos con más Universidad Informa. Hacemos un minuto de descanso y volvemos con más de un minuto de descanso. La Facultad de Ciencias Humanas te ofrece la oportunidad de estudiar carreras como profesorado y licenciatura en Educación Física, profesorado y licenciatura en Geografía, profesorado en Lengua y Literatura, profesorado en Filosofía, licenciatura en Enfermería. En la Facultad podés encontrar espacios de enseñanza, aprendizaje y participación en las políticas públicas, la educación, la salud, la comunicación en diversos ámbitos, la recuperación de las historias y los espacios que nos constituyen, potenciando siempre el compromiso social. Elegí la Universidad Pública. Acá trabaja Susana y acá trabaja Juan, su marido. Y acá trabaja Tommy, su hijo de nueve años. Y cuando no trabaja, acá juega. Acá comen y acá cocinan al mediodía mientras trabajan. Acá duermen, después de haber trabajado todo el día. En este despacho, les descuentan de su salario la deuda que contrajeron por su traslado hasta acá. Acá suenan los golpes del vecino, que se queja por el ruido permanente de las máquinas. Esto es Trata. Desde 2008, el Estado Nacional rescató más de 7.200 víctimas de Trata. La mitad estaba sometida a explotación laboral. Llámanos al 145, Línea Nacional Anónima y Gratuita a las 24 horas. Paremos la Trata. www.comitecontralatrata.gov.ar Estamos de vuelta y la propuesta es repasar todas las actividades y los proyectos que se han implementado en el año 2018 con respecto a la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios. Es por eso que estamos en compañía con el ingeniero Amati, que representa esta unidad de gestión. Estuvimos hablando de las distintas obras públicas que se pudieron efectuar en este año, algunas obras de mantenimiento para garantizar el pleno funcionamiento de la institución educativa. Pero esto no se logra aisladamente, sino también en trabajo con todas las secretarías y las distintas facultades. ¿Cómo ha sido esa vinculación durante este año? No, sí. Yo creo que todos los proyectos que emprendemos tienen mucha participación las facultades y las otras secretarías, como ser tanto la secretaría para nosotros, para la Secretaría de Coordinación Técnica, trabajamos coordinadamente con la Secretaría de Economía porque todo pasa por ahí, incluso con la Secretaría de General, porque también hay cuestiones administrativas y actos resolutivos que pasan por la Secretaría General. Las facultades a través de los secretarios técnicos siempre hemos tratado de que yo creo que no es fácil a veces tratar de establecer o lograr algo si no, eso no ha sido trabajado previamente y consensuado con las distintas áreas. Como ejemplo, teníamos durante el año estuvimos también tratando de desarrollar un proyecto de energía solar para poder agarrar y cumplir con la nueva reglamentación del mercado de energía renovable. La universidad es un consumidor que entra dentro de lo que son los consumidores autorizados por la Secretaría de Energía para poder generar o comprar el 8% de lo que consumen de energía renovable. en realidad es una obligación para estos primeros años. Después ese porcentaje va a ir subiendo hasta que en teoría si se cumple la ley dentro de varios años tengamos que cubrir casi el 20% de energía renovable de lo que consumimos. Entonces nosotros habíamos estado pensando de las alternativas de energías renovables que hoy existen en el mercado para poder resolver este problema. una de las que desde el punto de vista económico no es tal vez la más viable pero sí desde el punto de vista operativo y funcional. La energía solar tiene un rendimiento que es relativamente bajo por debajo del 18% pero es muy sencilla su instalación y muy bajo el mantenimiento. Entonces se estuvo trabajando para ver la posibilidad de que arriba de los techos de los pabellones y de las aulas se instalaran paneles y que pudiéramos cubrir el 8% este que tenemos como obligación. El problema es que nos desalentó un poco el cambio de la cotización del dólar porque la inversión era alrededor de 120.000 dólares y bueno luego si bien el monto sigue siendo igual traducido a pesos es mucho más importante ahora. Entonces eso se trató de trabajar con las facultades incluso que las facultades aporten lo que tenemos en la universidad es muchos recursos humanos hay veces que hay que tratar de aprovechar esos recursos humanos. Son muchas las necesidades que se tratan de cubrir desde esta secretaría a través del cuidado ambiental de incorporar estas energías renovables al uso cotidiano en la institución también el tema de la accesibilidad para que todas las personas puedan manejarse por el campus libremente por ejemplo con el caso de los aros magnéticos que se están implementando en las aulas de mayor capacidad o sea son muchos de los proyectos que se implementan pero también hay que tener en cuenta el contexto nacional económico y político como ve el panorama para el año que viene teniendo en cuenta que estamos terminando este año 2018 y ya están llegando también al final de la gestión si en realidad el balance es que ha sido un año complejo mucho más complejo que el año 2017 y el 2016 las perspectivas no son tan buenas yo creo que hoy los esfuerzos los tenemos que direccionar a poder terminar todos estos proyectos que como te decía no son de mucha magnitud pero que van a permitir resolver problemas concretos en estos tres años que venimos trabajando había un problema que era complejo que era el acondicionamiento de aire en la biblioteca y que ese tenía un problema económico porque las inversiones eran importantes pero también un problema de resolver la parte técnica porque la biblioteca es un edificio que es muy particular y que no no fue pensado para poder tener buenas condiciones de habitabilidad lo peor de todo fue este año en invierno porque tratándonos de adelantarnos al invierno intentamos hacer un mantenimiento importante de los calefactores que estaban en funcionamiento que era alrededor de un 40% de los originales tenemos que recordar que esos equipos son de más de 15 años normalmente es el tiempo de duración normal que tienen esos equipos y que cuando los desarmamos para bueno habíamos contratado una empresa que los desarmó para poder hacer un mantenimiento de conservación importante nos encontramos que las cámaras de combustión estaban totalmente quemadas y que no se podían armar como estaban porque había riesgo de que ingresara el aire de la combustión que tiene el hidrocarbónico al sistema de acondicionamiento de aire entonces bueno ahí llegamos a que este invierno no teníamos calefacción entonces realmente la gente que trabaja en la biblioteca y los usuarios de la biblioteca tuvieron condiciones de habitabilidad muy mala extrema seguimos insistiendo buscando alternativas bueno ahora estamos con un proceso de selección de una empresa que permita agregar 50 toneladas de frío dos equipos de última generación y que eso por lo menos esta primera etapa permitiría casi recuperar el 70% de lo que tenía entonces esperamos lograr eso esperamos resolver definitivamente los problemas de ingreso de agua que el techo principal el mayor volumen porque estos equipos que se habían instalado no permiten no permitían reparar la membrana que es la que permite tener una impermeabilidad del techo y bueno con este proyecto estaríamos eliminando esos equipos que estaban en la parte superior para que con las nuevas tecnologías se puede lograr una distribución distinta y esperamos bueno que realmente solucionemos todos los problemas de ingreso de agua son muchos los frentes a los que hay que dirigir los esfuerzos desde esta secretaría lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo pero seguramente durante todo el año que viene vamos a seguir repasando cada una de las actividades que se realicen desde esta unidad de gestión muchas gracias por haber venido no por favor gracias a ustedes de esta manera entonces despedimos al ingeniero Juan Carlos Amati secretario de coordinación técnica y servicios que pasó por el estudio de Universidad Informa para hacer un balance de lo que fue este año 2018 en la Universidad Nacional de Río Cuarto muchas gracias por acompañarnos suscribete